Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, que tal, como estáis, espero que bien como siempre Como hablo tantísimo no me da tiempo ni a recuperarme Rápidamente, antes de hacer un vídeo que voy a hacer mención a un pedazo de sinvergüenza, la verdad Porque para mi es un gran estafado, estafado, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estas personas no tienen escrúpulos y mi canal está para enseñar lo bueno y lo malo Y esto es malo, pero no además malo, ¿por qué? Porque malo es para mí Pero no quiero que os pase a ti que te estás viendo y dices, este tío salió en youtube los hirgueros Pues ya digo yo que este hombre es un estafado pero de lo grande, ahora os diré por qué Porque hay que decir la verdad, tanto lo bueno como lo malo señores En fin, antes de empezar a entrar en materia Esto no para Mirad, mirad los buses que tiene esto Esto no para de comer Esto no para de pichones Es decir, están nacidos, ahí están naciendo un bombazo, os lo digo de verdad me veo un poquito este año de bordado porque por ejemplo mira que tengo que ir los pichones separados los tres, pues ahora mismo están naciendo los de la segunda puesta y no me ha dado tiempo ni hacer para los primeros Este año está naciendo muy, 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 muy bien, está naciendo, 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 está poniendo Esto está este año increíble Esto tiene miraje, esto está naciendo ahí, a ver si se ve con el tub Esto está ahí, está teniendo pichones, esta mirad que yo Es que este año tengo que estar todos los días anillando Están naciendo ahí más, ahí están naciendo, ahí están naciendo, ahí están naciendo es que yo que sé por ahí están naciendo otra, ahí están naciendo otra, aquella también están naciendo esta y este año lo primero que me va muy muy bien, sorprendido con los ágatas con los ágatas muy muy sorprendido porque no me iba a esperar la vida que fueron tan buenos criadores porque estaba acostumbrado a la blanca y mirad lo ve como están y hay seis cabecitas seis cabecitas ahora que me dé de comer la madre porque cuando yo me estoy aquí no le da de comer que están para mañana anillarlo y en fin en fin, que esto no pare que esto no pare, que esto no pare que esto está todo lleno de pichones pero lo que vamos unos poquitos estafadores este hombre que salió en los vídeos youtube que lo pondré al final lo voy a poner de portada este hombre un estafado la verdad ¿por qué? os lo voy a decir la verdad le llamé por teléfono tan tranquilamente y le dije mira que me ha vendido unos hirgueros que si os fijáis mirad los hirgueros como son este no es por ejemplo ese de ahí aquella hembrita aquí en teoría una hembra y un macho este esto de aquí igual mirad mirad la uno del otro este hombre es de Jaén que es muy buena gente de aquí le mandó y mira que hembra mira que hembra que al final es un macho que es una pedazo de mierda como la que opa un castillo pero bueno hace un macho míralo que un buen macho de mayo esto es un macho de calidad y eso es una mierda como la que opa un castillo es decir señores mirad os voy a decir una verdad una verdad ser legal en este mundo cuesta mucho 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 ¿por qué? porque a lo menos un canario tú lo puedes vender pero cuando tú vendes un paro en 200 300 400 euros tú tienes que hacer un cesaje un cesaje de sexo es decir que te den certificado laboratorio yo he ido al laboratorio en Larco por ejemplo desde aquí le doy y me analizan todo el cesaje porque tampoco estoy tonto yo yo cuando los compro digo si están cesados y si me dicen si tengo dudas los llevo y me gasto tranquilamente mis 2 o 3 euros en cada paro y estoy en 99,9% seguro de que es macho y hembra ¿sabéis lo que os digo? y es decir este hombre me pagué yo una fortuna cerca de 2000 euros en Jiguero en mayo lo tengo que decir así primero ni los machos son machos ni las hembras son hembras ni son portadores ni en nada de nada es decir un completo estafador este señor del puerto de Santa María que pondré el teléfono por aquí usted tiene dos teléfonos pero pondré los dos aquí y aquí es un gran estafador un gran sinvergüenza mirad en teoría era portador de no sé qué ¿sabéis lo que es portador? ¿no? portador una gran vamos a dejarlo ahí porque me ven niño esto de aquí era que le compré un esto de aquí era una gran hembra y las de San Macho esto igual y en fin a lo que vamos a los estafadores esto hay que coger y decirlo porque ese hombre son estafadores hay una cosa que se llama César de Aves segundo lo llamé a este hombre y se lo comuniqué mira tío que lo que está con plata y se cagó mi familia que de aquí cuando sinceramente yo soy un tío muy muy pacífico muy pacífico pero si ese hombre lo tengo que ver yo en persona se va a acordar de lo que es esta de izquierda y se llama y derecha porque en mi familia no se mete absolutamente nadie nadie ¿eh? yo a nadie le insulto pero que tampoco me insulte encima que me engañan que me insulte pero que lo peor no es ni denunciarle no lo peor que se sepa porque este hombre va a ver que hay que comprar los paros los compra a lotes los compra malos y lo digo abiertamente porque tengo los certificados de veterinaria de que los paros tal como llegaron analicé la S y tenían cocidio y megabacteria lo he cuidado lo he salvado y ahí están que ni es ni el sexo que has dicho que así con esta persona que son unos papas fritas que dicen que son maestros y después van a comprar a comprar y a revender hirgueros por ahí primero yo lo que me he dado cuenta desde que tengo aquí los hirgueros los hirgueros que este hombre lo cambié de una persona de Ciudad Real que de aquí lo mando recuerdo le doy un gran saludo que mira como tengo la hirguera me la cambió pues mira aquí está la primera puesta con los huevos pizza de hirgueros mayos ahí la tiene la tiene esta de aquí ¿lo ven? esta tiene los mayos esta de aquí tiene huevo de mayo esta de aquí tiene los hirgueros de parva hirguero nacional parva nacional yo lo digo porque es un fallo porque todo el mundo comete fallos y yo soy el primero que lo comete los hirgueros nacional están aclimatados están aquí son mejores y también yo por ejemplo Sergio Ordana que de aquí le mando un gran saludo si me ve me voy a coger si tengo que comprar nuevos empleados suyos algunos parva de otro señor por ejemplo de Mariano Legas que de aquí le mando estos recuerdos que se puso conmigo mirar también en Mulegas que es de la Marcon Nisín y si no pasa nada construir aquí construiré aquí un pequeño como es aquí esto se va a dedicar para hirguero lo voy a dedicar esta zona para hirguero esto lo voy a cerrar no sé si voy a de aquí la viario o el año que viene lo voy a mover pero no sé esto no sé si se quedará así o lo cambio y esto va a ser para hirguero mayo todo esto lo voy a cerrar completo que esto tardo yo dos semanas me saca los permisos lo cierro y lo pongo aquí con módulos exteriores de un metro por dos y todo para mi hirguero mayo y mi hirguero parva ¿por qué? porque lo quiero tener así pero hirguero se ha acabado aquí y hirguero que está aclimatado y no te van a engañar mirar lo ves de ahí es una hembra y un macho y ahora es que es macho que esto es es una hembra espectacular es una hembra espectacular y esta me la vendió por un macho este señor me la vendió como un macho y una hembra pero bueno en fin en fin yo no en fin le pondré la foto aquí la portada y para que sepáis este señor es un estafado y si tenéis que comprar hirguero mayo no comprarlo absolutamente nada porque es un estafado un estafado y lo digo abiertamente tengo lo parentesco que me digo es del DNI y lo puedo demostrar de esto y como me dio es que me iba a denunciar que me denuncie que tengo ganas de ir al puerto Santa María a conocer a comer allí pescadito y a conocer gente buena no conocer basura como esa que es una basura porque la gente que engaña son basura y los estafadores hay que comunicarlo porque hace porque hay que saber decir lo bueno y lo malo vienen por allí las gaviotas no sé si las veis y señores que tengáis buen fin de semana y cuidado con los estafadores ¿vale? pues bueno hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos YouTube un gran saludo hasta el próximo vídeo y un recuerdo ahí sí ¿vale? ahí sí que ya mismo nos vemos en Barcelona hasta luego hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos YouTube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego